¡Mira como hace un niño! ¡No, gracias! ¡No quiero! ¡Hola, Kim! ¡Hola! ¿Para dónde venimos hoy? Mira, se te han caído las orejas. ¡Para pintar un bote! ¡Oh, para un tipo! ¡Vamos a pintar un bote! ¡Está fuera! ¡Pasa! Yo escucho a los niños que están martillando. ¡Vamos a cruzar que ahí viene un carro! ¡Miren todos los niños que están haciendo un barquito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Kim está bien! ¡Kim está bien! ¡Sí! ¡Vamos a poner un poco de Zada aquí! ¡No me gusta! ¡Guau! ¡Mira mucho! 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 ¿Hay un espacio? ¿O quieres ir a tratar por allá? ¿Aquí? Creo que alguien está construido. Ya no veo nada ahí, no he terminado, no veo ninguno. Trae esta para acá. Va, siéntate. ¡Wow! Son bastantes piezas, hay que tener cuidado con el viento, que no la vaya a volar todo. Acá, y pones una encima, que te queden rectos. ¡Esto es! Espérate, espérate. Mira cómo se tenía la boca. ¡Ah! Se movió, yo creo. Espérate. ¡Ah! Se movió, yo creo. Abajo un poquito. Vale. Cuidado con mi marca, vieja. Ahora, vamos a agarrar este. Así como está, dice que vamos a poner dos. Si hay una ollita, hay que poner un tornillo. Esa la vamos a dar así y eso va a dar Ok, a ver si le pones el otro tú porque ya está duro Ok, a ver si le pones el otro tú Ok, a ver si le pones el otro tú Ok, a ver si le pones el otro tú Sit on it and pretend you're driving, is that ok? You gotta watch the road Can I take a picture? Ok Thank you Thank you Thank you so much Oh look at this Soy una bombera ahora Oh, esta es la ropa de ellos Así es, adentro de un camión de los bomberas Ok, si te quites papi te voy a tomar una foto y te vas a hacer Ok, a ver si quieres sentarme al volante Wow, es bastante alto ¿verdad? ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde está el incendio? Eh, a ver papi, quítate, quítate Papi está súper lejos Estuvo en contra de aquí Versus, 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 versus Pero no nos llegando a ver No, si te vaya a ver Que Dorias Alguien No Por favor Ya, es muy malo Ahí está No, no, no No, no no No, no No, no No, no no ¡Ahhh! ¡Wooow! ¡Yay! 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 ¡Oh! ¡Qué! FP1 ¡No! ¿Qué? Y cuando lleguemos a la casa le voy a tritar el apisino ¡Ahhh! ¡Te va a hundir pisas! ¡Pero! ¡Oh! ¡Qué agarradito! ¡Ay! ¡El papel! ¡Qué bonito te quedó el barquito mi amor! ¡Me gusta! ¡Es un tigre! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no sale el humo! ¡Ahhh! ¡Hace ratito había salido humo! ¡Sí! ¡Poquito! ¡Se ve! ¡Mira! ¡Poquito! ¡Pero te a dónde es que... ¡Ah! La brujita esta! ¿Cómo es que se... ¡Oh! ¡Ok! ¿Cuál otra es el que se mueve? ¿Cuál otra es el que se mueve? Espera, espera Creo que así Push Esta me da miedo Tiene que moverse cuando lo ve uno Es sensor No, gracias, no quiero No pensé que se iba a venir para donde me ¿No está conectado? Aquella tiene sensor, estas no tienen sensor Gracias por ver mi video Si te gustó, dame like Y suscríbete Adiós